...vacío o para ser más exacto, escribo vaciándome. Por supuesto, que en ocasiones trato de engañarme, pero siempre como si no. Cuando hablo de lo innombrable, sea eso lo que sea, por ejemplo, y no porque esté mintiéndome, sino porque la palabra se adueña de lo inaprensible o indecible y sólo me deja, bendita ella, el apaño insignificante del significado. Que no es más que la cortina de humo tras la que afilo mis no pertenencias más personales. Sueños, gerencias, hartazgos, también el odio, esa química os cuentan en el borrón de la alegría. La ética, yo no hago literatura, la poesía no es literatura. La poesía bucea en lo imposible de los hechos, bocetas y acaso en los márgenes, entre la basura que nos constituye, no la verdad, no el suelo o el aire que nos ampara, o modifica o suplanta, que también, sino el cuento infame, sordo, ciego, mudo, de lo vivo. No, qué ética, ni qué literatura, vaciarse en lo que no te constituye, el amor, la esperanza, el grito, cómo desprenderse del propio nombre. Uno porta contra sí mismo el imperdible hilo de la propia muerte, vaciarse en ella, contra ella, del primer día al último, por si así agotásemos la contadoría que nos pierde y aún fuese posible.